Música Música Que digan que son los niños y que me traigan a ti México lindo y querido, si muero lejos de ti Música Que me cierren en la sierra, al pie de los marellanes Y que me cubre esta tierra, es una de hombres caballeros Como hace la guitarra mía, al despertar la mañana Quiere cantar su alegría, a mi tierra Mexicano, México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti México lindo y querido, si muero lejos de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!